Veo el equipo bien y creo que tenemos el mismo objetivo desde el principio y ahora tenemos la cabeza para frente a Eva y pensando en la victoria. Me siento muy contento porque fue un gol que ha dado tres puntos al equipo y creo que hemos merecido ganar más que tres puntos, así que era un partido muy importante y creo que estaba contenta. Siento bien y contento como uno más del equipo y esto me hace trabajar más fuerte para seguir ayudando al equipo. No tengo posición favorita pero donde me pongo el entrenador intento darlo todo para seguir ayudando al equipo.